200 años es un viaje tan largo que lo primero que creo que hay que andar liviano de equipaje si tuviera que pensar en vivir 200 años son cuatro veces y media la edad que tengo ahora o la cantidad de tiempo que viví hasta ahora lo primero que me sacaría de encima son las certezas tanto deben cambiar las cosas en 200 años que andar con las mismas certezas para adelante sería tonto me encantaría llenar mis incertidumbres por ejemplo para poder disfrutar todo aquello que uno vaya a conocer